Bueno, realmente estuve, sí, el día miércoles en La Plata, digamos que una agenda de gestión bastante diversa y nutrida, pero bueno, con todos temas que son de relativa importancia para el manejo de la gestión municipal y también para el vecino, ¿no es cierto?, para trasladarle, digamos, mejoras al vecino. En principio estuve con el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, con Jorge Rodríguez, que nos hizo entrega de un cheque de 50.000 pesos que había prometido el organismo para afrontar los gastos de lo que fue los festejos del 51 aniversario de la autonomía, por supuesto que nuestro agradecimiento al Instituto Provincial de Lotería, y también le hemos pedido apoyo y nos prometió acompañarnos también en algún tipo de ayuda económica para los festejos de lo que va a ser el centenario de Kenumán en el mes de marzo. Después estuve también en el Ministerio de Economía, estuve con Mariano Chamorro, que es el director provincial de Coordinación Municipal. Todos sabemos que cada inicio de año para los municipios es muy importante tener un panorama, una pauta de cuál va a ser los ingresos que vamos a recibir de coparticipación, ya que incluyen un porcentaje importante de nuestro presupuesto en particular. Así que bueno, informándonos sobre el coeficiente de coparticipación, si más o menos los números van a estar acordes a la proyección que ellos habían hecho, ya el Secretario de Hacienda y la contadora habían participado en una reunión el 1 de noviembre. Pero bueno, ahora ya tenemos datos concretos que es la sanción del presupuesto de provincia. Así que bueno, vamos a tener una pequeña mejora con respecto quizás a los ingresos que tuvimos en el año 2012. Se vislumbra un panorama no muy distinto a lo que fue el 2012, por lo tanto nosotros de hecho ya cuando armamos nuestro presupuesto lo hicimos con ese recaudo, con la experiencia digamos capitalizada de lo que fue el año 2012, con un manejo austero de los gastos. Pero bueno, fundamentalmente con un compromiso que tenemos que es otorgar una mejora salarial a los empleados. Nosotros cuando mandamos nuestro presupuesto al Consejo Deliberante dijimos que en ese presupuesto no estaba incluida la pauta salarial porque como lo hacemos habitualmente, nos reunimos en la primera semana o segunda semana de enero con los gremios y ahí más o menos definimos la pauta salarial para el año en curso. Así que bueno, dentro de esa información era un poco traer algunos datos más concretos para trasladarlos a la reunión que vamos a tener el próximo lunes con los gremios para definir un poco la pauta salarial. Estuve también en la Secretaría de Espacio Público. Nosotros con la Secretaría de Espacio Público, con el secretario que es Eduardo Paricio, tenemos dos proyectos, uno en ejecución que nos estarían aportando en el próximo mes de febrero el 50% del dinero para terminar la obra de lo que es el ZUM del Paseo del Lago que estamos construyendo. Y después tenemos un proyecto también trabajando con la Secretaría que ya está terminado en toda su parte operativa, que estaríamos recibiendo los recursos quizás un poco más adelante, abril o mayo, que es un programa integral de cordón cuneta en todo lo que, sobre todo un sector importante del barrio San Juan, con la idea que tenemos nosotros de, en una segunda etapa, poder pavimentar y por lo menos conectar lo que es el jardín de infantes del barrio San Juan, entidad educativa, con el acceso, o sea, con la planta urbana de Saliqueloba a través de pavimento. Así que bueno, esos fueron un poco los temas, los distintos organismos que recorrí durante la mañana y parte de la tarde del día miércoles. Intendente, en cuanto al incremento que nos comenta que va a haber en la coparticipación, ¿está dentro de lo que ustedes esperaban o esperaban un poco más? No, realmente teníamos otra expectativa, no fue lo que nosotros esperábamos, pero bueno, estos incrementos son quizás producto de una proyección de lo que se estima va a ser la recaudación, la provincia estima que va a mejorar su recaudación. No nos olvidemos que esta mejora en la recaudación es producto de haber aumentado impuestos, y el hecho de aumentar impuestos no garantiza de que va a haber a veces la recaudación esperada. Pero bueno, apostamos también a que se generen nuevos recursos a través de, digamos, una mejora en la actividad económica, es decir, toda mejora que haya en la actividad económica también va a generar nuevos recursos. Así que bueno, estamos con un optimismo moderado, ¿no es cierto?, para encarar este año 2013, pero reitero, nuestra gran ocupación de estos días es poder trasladar a los gremios una oferta salarial o por lo menos iniciar el año pagando algún aumento que definiremos a partir del mes de enero y después seguir durante los próximos meses incrementando el haber de los empleados, que bueno, entendemos que es para nosotros prioritario. El 2012 fue un año muy difícil en ese sentido, inclusive hubo momentos en los que, si bien se logró pagar los sueldos, fue complicado. ¿Se imagina esta situación en el 2013? No, no, yo creo que bueno, es decir, fue el año 2012, fue un año complejo, sobre todo el primer semestre, el segundo semestre mejoró un poco y llegamos, digamos, a fin de año pagando en tiempo y forma el aguinaldo y los sueldos. Así que bueno, esperemos que este envión, digamos, del último semestre del 2012 se traslada al 2013 y bueno, que nos permita manejarnos con comodidad en lo financiero, en lo económico y sobre todo poder cumplir proyectos que tenemos que hemos incorporado en el presupuesto 2013 en cuanto a obras, pero fundamentalmente también atender lo que es la habitualidad del municipio, como es la prestación de servicios, la salud, el área de acción social, la parte cultural, es decir, por lo menos tener una ejecución presupuestaria cómoda. Antes de pasar al último tema, ¿de estos temas se lleva una impresión buena, un balance positivo de lo que fueron las reuniones? Sí, sí, realmente muy positivo porque bueno, son, digamos, hemos concretado gestiones que veníamos ya haciendo durante parte del 2012, bueno, que ahora se han concretado, sobre todo en el tema de esto que yo te comentaba, de estas dos obras, cosas como es el Zoom del Paseo del Lago y esta obra del barrio San Juan, que estimamos que en el curso de este año vamos a seguir trabajando en eso. Y bueno, y lo otro también, un aporte, digamos, importante del Instituto Provincial de Lotería y Casinos para lo que fueron los gastos que tuvimos que afrontar en noviembre con los festejos de la autonomía y la promesa de que va a haber algún acompañamiento también para la centenaria de Columás, que estamos trabajando, digamos, estamos con mucho entusiasmo y ya hemos contratado, digamos, lo que va a ser el espectáculo, hemos contratado lo que va a ser el almuerzo, así que ya tenemos, ya estamos gastando, digamos, para el 17 de marzo.